Con 14 años de compositor y 7 de cantautor, Alberto Domínguez, quien en el 2008 ganó el premio Lo Nuestro. Con el grupo AK-7, lanza a la venta su nueva producción discográfica, 360 grados, además de que nos sorprendió al contarnos que ahora también ya escribió un libro. Alberto, ¿qué estás haciendo ahorita en cuestión de la música? Hace un par de mes sacamos el disco, 360 grados donde hice una fusión de balada con trova, y tenemos también una gira. Por Estados Unidos, arrancamos en Chicago, vamos para Carolina del Norte, Nueva York, Miami y Chicago. En este disco, viene un tema muy especial, sí, se llama Emaria Candelaria y toco el tema del embarazo de las muchachas muy jovencitas, Las niñas de la secundaria, es una canción que se desprende de la vida real de una niña que al verse embarazada se suicida. Yo estuve cerca de su familia, en honor a ella escribí esa canción, y vamos a buscar cómo explotar por medio del gobierno este tema, concientizar sobre todo al respecto a los padres y a los adolescentes. Vamos a poner el dedo en la llaga, ¿qué ha sido lo mejor de estos años de carrera? En los últimos siete años la satisfacción de poder interpretar mis propios temas, te cambia la vida por completo, porque es una manera de curarte y de liberarte las penas y compartir las alegrías. El primer disco fue, con alma, después, indestructible. Y ahora, 360 grados. ¿Cuáles son tus metas para este 2019? La gira y ahorita tengo una novela a la venta. En México, Argentina, Chile, Colombia, Perú y España también está en Amazon, se llama, Los amantes de Luisa, porque a la par de la música Estoy fungiendo como escritor, es una novela de pasión, drama, romance, suspenso y acción.